Hola, soy yo, Mario, presta tu play Hola, bienvenidos a un nuevo video Aunque es mi primer canal, mi primer video Así que, comencemos No, espero, espero, no, esta no era la partida que quería Madre, ¿por qué? Ahora, ahora sí Comencemos esta aventura ¿Cómo ven yo y a lo de Amazoto? Sé que sé lo que nos prepara ¿Por dónde, Mario? Por favor, venlo casi yo He preparado un pastel para ti De la princesa Tostolpich Uuuuh Aquí viene el bigote Ok, bueno, totalmente sí Oh, yo quiero ver, yo quiero ver Oh, Mario, soy Vamos a probar las habilidades de nuestro amigo Mario Este es el salto Creo que son saltos tristes, ¿no? Vamos a probar las habilidades de nuestro amigo Mario No, no No Comencemos esta aventura Me pedí que hice mi Mario Y yo me pregunto ¿Cuándo será? Vamos a ver Y yo me pedí que hice mis videos ¿Qué pasó? Y yo me pedí que hice mi piso Ocho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y yo? Uuuuh Comencemos Miren acá Nos dice Bienvenido Nadie saldrá de aquí y todos sabemos que hay pausa mira madre de Hany, mira por ahí vamos oh mira, pero mira mi amiguito hola Mario hola a todas, hola bienvenidos bienvenidos a ese castillo de pistas de picha es cierto que el venido solo lo hiciera, ¿no? porque lo arraparon que, que allá vamos bueno, yo la voy a rescatar como todos los días supongo que tenemos que iniciar con una estrella sego si mal no me recuerdo pero esto va a ser muy rápido así que esperen un ratito, ¿ya? aquí estamos de nuevo pero esta vez ahora con este tipo y se potenmente con la sal bombota oh my god oh my god, no no, 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 no no, ay, no no, no, no ya me caí vamos con esta aventura no, 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 no me puedo ver ah, casi me muero que, 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 que que voy a hacer ahora, ¿ah? mira, yo puedo hacer piruetas piruuuueca uy, ahora no, 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 no leca, oh no y acá es su parte débil mmm eso es solo un ratito eso es lo que significa esperen un ratito ¿a la magoa? ¡a la magoa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wiii! ¡Trr! ¡Oh! ¡Le ganamos! ¡Marito! ¡Le ganamos! ¡Oh! ¡Se convirtió en una estrella! Yo pensé que iba a flotar al principio, pero ahora ya sabía que iba. Está bueno. Estrella. Morerito. Morerito, ¿qué es? ¡Tres! ¡Ese amarillito! ¡Cero monedas! ¡Muñe, mía! Podemos entrar en un... Ya. Bueno, yo quería enseñaros esto. Nada más. Así que... Espero que este video sea de bueno. ¿Ya? Escribete. ¡Chao! No. 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 ¡Gracias!